¿Qué onda, chuporamigos? Abre su amiga Lachupitos, y quiero que sigan y vean todo el contenido que suben Spoteo TV, se van a enterar de muchas cosas, aparte de los que dicen que bailan Vean, Spoteo TV tu amiga Lachupitos ¡Suscríbete al canal! ¡Sacó mi señora! ¡Miren! ¡Tirín, tirín! ¡Vamos a entrar al panteón! ¡Vamos a ver! ¡Pues sí! ¿Nos aparece algo aquí? Pues sí, para hacernos, se nos contaron una historia de terror ¡Ah! ¿Tú estás platicando una historia? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos a acompañarnos en los recorridos! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡A ver! ¡Vamos a caminar aquí a ver si! ¡A ver qué! ¡A ver qué tú estás platicando una historia, no de qué era! Pues dicen que una historia había pasado que aquí había un enterrador que él cuidaba un partido Sí Entonces dicen que pues que él siempre llegaba con las doñitas que llegaban a ver a sus muertitos Sí Y les decía que si les ofrecía un vasito de agua o algo de agua para echarles a sus florecitas o limpiar la tumba de sus de sus familiares Sí Desde una de esas se topó una señora que estaba en la tumba Me gustaba un baldecito de agua y ella le dijo Sí 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 Sí, por favor Y le trajo el vasito de agua Y ella dijo Lo que usted guste darla Y la señora se llamó y ella le dio Le dio dinero al señor y le dijo Cada vez que necesites dinero, mi hijo Tú ponle una velita pues a los muertitos y ellos te van a dar dinero Pero siempre ponles una vela Así pues así pues sucedieron y pasaron mucho tiempo y él hacía eso todos los días Le ponía velitas a los muertos y como él tenía unos hijos que mantener pues estaban chiquitos y estaban en la escuela y todo el tiempo le pedían dinero para la escuela Le ponía así velitas a sus muertitos y ya le recibía dinero Entonces cuenta que en una de las veces que estaba él pues así limpiando la tumba Llegó un muchacho de unos 20 años y le dijo Por favor me puede bajar unas unas cervezas unos cartones de cerveza por favor y ahí me los ponen una en una lápida así como que tiene barandaje Sí, el señor pose En ese tiempo es el señor que necesitaba 500 pesos porque se les piden en la escuela Y sí, él bajó unos cartones de cerveza se fue y los metió dentro de la tumba y el muchacho se volvió y le dijo muchas gracias y sacó un billete de 500 y se los dio y pues se los agarró y pues ya el muchacho se subió al carro y se fue Al siguiente día dicen que llegó pues una familia unas muchachas y una señora y entraron así a la tumba donde había estado el muchacho entonces que dice que se dirigió a la tumba donde estaban las señoras se les ofrece algo y que dijo la señora no pues sí, por favor tráigame agua para ponerle unas florecitas a mi hijo y luego que el hijo sí él se fue a traer el agua que ya vio sino que vio que ya que se arremó que estaba llorando la señora y que estaba una foto del muchacho así puesta ya es que pone fotos así en la tumba y que ya vio que era el muchacho ah, estaba muerto entonces sí, que le dijo que le conocía oiga, yo a este muchacho lo vi ayer ¿cómo que lo vio? oiga, pues si ya está aquí en esta tumba sí, mire y trajo hasta los cartones y dice que ahí estaban las cervezas vacías qué miedo que le dio mucho miedo y que después que se le insinuó la piel y que después él dejó de ponerle veladoras a los muertitos y ya no le volvió a poner ya qué miedo mira que esta es una niña, ¿no? que es yo creo que yo no sé ah, no, 89 pero yo creo que yo no sé claro unos sillitos, mira una niña, ¿no? pues dice 89 años alguna nieta que le haya dejado el bonito el osito, ¿no? sí está, qué bonita la corona oiga, estuvo buena esa historia que platicó ya no se sabe otra no, pues ya nomás esa es la que la que contaban que mi abuelo pues a mí me platicaban cuando yo era niño mis abuelos me la platicaban pero pues hay tantas historias que cuentan o sea que se tomó la cerveza ¿verdad? que dijo sí, que llegó ah, pero porque llegó el día que era su cumpleaños el muchacho o sea, ese mismo día que era su cumpleaños él llegó con las cervezas salió a fiestas salió a fiestas sí ya está oscureciendo ya está a ver si se siente una tranquilidad pero ¿qué? ¿lo hirieron? ¿qué? ¿qué escuchó? se quejaba ¿dónde? de aquel lado ¿a qué giro? ¿la escucharon? sí ¿la escucharon? como un llanto ahí mismo yo lo escuché ¿a qué giro? ay, qué miedo ahora sí ya me están me lleno a ver ¿sabes que pensé que aquí dieron aquello? era algo mira era la luz a la cabeza pero es un montón de este infántico no, pues si se movió algo ¿lo vieron? ¿como que se movió el huevo? ah, caray ya andas como si estuviera alguien ahí pues ¿por qué no se y aquí? ajá sí ¿dónde? ¿dónde está la cierta? como si estuviera asomando alguien ¿verdad? ahí está ¿por aquí? pues por aquí le vamos dando ya ¿no? porque ya ahora sí ya me está dando miedo si ya el piso no está ahí sí escucharon? ¿quién fue eso? ¿só ustedes? ¿se escuchó algo? no tengo que agarrar 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 ¿eh? ¿que te derro y qué? ¿la pierda? yo no te la agarré sí, sí yo no fui jajaja ¿viene hasta acá ven atrás? ¿eh? ¿y yo viní hasta ver atrás? sí 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 yo no fui nos vamos después ya tenemos un recorrido aquí gracias por haber visto este video suscríbase para que siga haciendo Ericka videos Ericka si